En todo México son 266 coordinaciones, si tenemos Guardia Nacional, como vamos a tener en todo el país, se ayude para acompañar a migrantes en su retorno sin violación a sus derechos humanos. También yo una vez les dije aquí que precisamente para proteger derechos humanos era mucho mejor mantener a los migrantes en el sur que pasaran al norte por cuestiones de seguridad. Porque en el norte hay más riesgos de enganche en bandas y corren más peligro, recuerden lo de San Fernando. Entonces, son cosas que nos preocupan y nos ocupan, porque estamos trabajando. Las horas posteriores a que Óscar Alberto Martínez Ramírez murió junto a su hijita de 23 meses, Valeria, cuando intentaban cruzar desde México hacia Estados Unidos. La imagen representa una conmovedora muestra del peligroso recorrido de los migrantes en su paso rumbo al norte hacia Estados Unidos y de las trágicas consecuencias que a menudo transcurren de manera invisible en el escandaloso y ácido debate sobre la política fronteriza. Esto se desprende de una publicación que hace el diario The New York Times titulada La imagen de un padre y su hija ahogados al cruzar el río Bravo captura la tragedia de quienes arriesgan todos. Este reportaje, firmado por Asam Ahmed y Kir Semple, recordó otras fotografías poderosas y en ocasiones perturbadoras que han reactivado la atención pública sobre los horrores de la guerra y el profundo sufrimiento de las personas refugiadas inmigrantes. Historias personales que a menudo son ensombrecidas por acontecimientos mayores. A medida que la fotografía se divulgó en redes sociales el 25 de junio de 2019, los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se movilizaron hacia la aprobación de un proyecto de ley de emergencia de ayuda humanitaria por 4.500 millones de dólares para abordar la difícil situación de los migrantes en la frontera. La joven familia proveniente de El Salvador, Martínez de 25 años, Valeria y su madre, Tania Vanessa Ábalos, llegó el fin de semana pasado la ciudad fronteriza de Matamoros en el estado mexicano de Tamaulipas con la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos. No obstante, el puente internacional estaba cerrado hasta el lunes, les dijeron funcionarios y conforme caminaban a lo largo de la orilla del río, el agua parecía manejable. La familia iba unida alrededor del mediodía del domingo. Martínez nadó con Valeria en su espalda metida dentro de su camiseta. Iba detrás de ellos, en la espalda de un amigo de la familia, dijo a los funcionarios gubernamentales. No obstante, mientras Martínez acercaba a la orilla opuesta cargando a Valeria, Ábalos podía ver que él se estaba cansando de las agitadas aguas. Ella decidió nadar de regreso al lado mexicano. De regreso en el lado mexicano, volteó y vio a su esposo e hija, cerca de la orilla estadounidense, hundirse en el río y ser arrastrados por el agua. El lunes, sus cadáveres fueron recuperados por autoridades mexicanas a unos metros de donde fueron arrastrados río abajo. Padre e hija todavía estaban en el mismo brazo. Es muy lamentable que esto suceda, muy lamentable que esto pase, afirmó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en la conferencia de prensa matutina del 25 de junio. Sin embargo, a medida que más migrantes son rechazados por Estados Unidos, dijo que hay gente que pierde la vida en el desierto o cruzando el río Bravo. Las últimas semanas han dejado en claro los peligros a lo largo de la frontera, aunque nada ha sido tan gráfico como la muerte de Martínez y su hija. La disuasión ha sido la estrategia predilecta entre los funcionarios estadounidenses que buscan frenar la migración, incluso antes de que el presidente estadounidense Donald Trump asumiera el cargo. En 2004, el entonces presidente Barack Obama presionó a México para hacer más después de que decenas de miles de menores sin compañía llegaron a la frontera sur en busca de sus seres queridos en Estados Unidos. Las detenciones en México se elevaron drásticamente con el llamado programa frontera sur. No obstante, Trump, desde el inicio de su campaña electoral, ha convertido el combate a la inmigración no autorizada en una pieza central de su presidencia. Su gobierno ha intentado criminalizar a aquellos que ingresan a Estados Unidos de manera ilegal, separó a padres de sus hijos y drásticamente redujo la capacidad de los migrantes de solicitar asilo en Estados Unidos. Más recientemente, su gobierno ha impuesto un plan para enviar a miles de solicitantes de asilo de regreso a México para esperar sus audiencias ante la Corte. Bajo la presión constante de Trump, México ha aumentado su propio cumplimiento de las leyes migratorias en los últimos meses. Este esfuerzo se aceleró en las últimas dos semanas como parte de un acuerdo que el gobierno de López Obrador logró con Washington para evitar aranceles potencialmente paralizantes a los productos mexicanos. Hasta el día 24 de junio de 2019, el gobierno mexicano había desplegado más de 26.000 elementos de las fuerzas militares a la frontera sur y norte para intentar impedir el paso de personas migrantes no autorizadas hacia Estados Unidos. No obstante, expertos en derechos humanos, activistas a favor de los migrantes y analistas de seguridad advirtieron que la movilización podría llevar a los migrantes a recurrir a rutas más peligrosas en su esfuerzo por llegar a Estados Unidos. A pesar de todas las políticas de línea dura, cientos de miles de personas continúan encaminándose en el peligroso recorrido hacia Estados Unidos desde Centroamérica y otros lugares. Sin embargo, por cada persona que decide comenzar el recorrido migratorio, ya sea a pie, a bordo de camiones de carga o sobre el techo de vagones de tren, el miedo de lo que queda atrás es mayor que el que viene más adelante. Algunos buscan escapar de pandillas que han paralizado a la región y asesinan indiscriminadamente. Otros buscan una salvación económica. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Guardia Nacional tenga la instrucción de separar a familias de inmigrantes y aseguró que se respetarán los derechos humanos de los centroamericanos. Las declaraciones de López Obrador ocurren luego de que se difundiera un video en el que un grupo de efectivos impidió que una familia cruzara el río Bravo. Los hombres llegaron a Estados Unidos, mientras que las mujeres se quedaron atrás suplicando que las dejaran seguir. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las fuerzas militares pudieron haber cometido excesos con migrantes. Por eso dijo que dará vista al secretario de la Defensa Nacional para que atienda el caso y evitar que se den más abusos. En este sentido, el ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, lanzó una campaña para informar a los migrantes sobre los riesgos de cruzar la frontera de Estados Unidos por el río Bravo. Con un video, el gobierno pidió a los migrantes no cruzar la frontera por el río, ya que la corriente o la creciente podrían convertir el sueño en pesadilla. Te dejo el video de lo que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo en relación a la muerte del padre y su hija. Y posteriormente, te pongo el video de lo que el ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, está haciendo para evitar más muertes de este tipo. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. La Guardia Nacional sí puede detener a los migrantes para que no crucen Estados Unidos, porque se veía incluso aquí que estaban separando a una familia. No es esa la instrucción que tiene, no es hacer esa labor, es un trabajo que en todo caso le corresponde a los agentes de migración, no al Ejército. El padre de la Defensa Nacional sostuvo que los miembros de la Guardia Nacional sí tenían esta facultad de detener a migrantes apoyándose en un transitorio que forma parte de la seguridad pública, esto en coadyuvancia con el Instituto Nacional de Migración. ¿Podrán o no podrán los elementos de la Guardia Nacional detener a los migrantes? Legalmente sí, pero no es un asunto legal. Estamos hablando de que se tiene que aplicar la ley, que haya control sobre el flujo migratorio, pero respetando los derechos humanos. O sea, lo que les dijo el general ayer es cierto. Está en la Constitución, está en la nueva reforma que se hizo a la Constitución. Amigo migrante, no te cruces por el río. Cada año decenas de personas pierden la vida ahogadas al intentar cruzar por el río Bravo a los Estados Unidos. Sus aguas son peligrosas, sus corrientes internas pueden acabar con tu vida en un instante. Si observas grupos que pudieran estar en riesgo, comunícate al número de emergencia 911. Sin vida, no hay futuro ni sueño que alcanzar. Juárez Independiente, Heroica Ciudad Juárez, Ayuntamiento 2018-2021. ¡Gracias! ¡Gracias!